Yo soy un miche que salí café con leche Me colé en una fiesta a la cual no me invitaron Y me echaron, me botaron Cuando quise regresar a vacilar con la negrita A coro todas dijeron, maelo vuelve atrás con tu blanquita Y me echaron, me mira me botaron Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Ahora las blanquitas de allá, pero conmigo ya no quieren vacilar Tampoco las negritas de acá, conmigo ya no quieren banchar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Ahora las negritas de acá, pero conmigo ya no quieren vacilar Tampoco las negritas de allá, conmigo ya no quieren banchar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Por eso yo me voy, con mi cantar otro solar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba rumbero, vive mi rumba sonero Goza mi rumba en el solar No ves, tú no ves, tú no ves que los niches son pa' gozar Goza mi rumba en el solar Abre la puerta que quiero enterar Goza mi rumba en el solar Para mi rumba no quiero barreras Goza mi rumba en el solar Si me dejas la puerta abierta Te digo que este ni que se cuela Goza mi rumba en el solar Yo soy maelo, te digo no creo en colores Goza mi rumba en el solar Oye mami, te traigo mi rumba y no quiero que llores Goza mi rumba en el solar Boro, 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 boro pa' gozar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar Yo quiero vacilar con la negrita y la blanquita Goza mi rumba en el solar Porque yo soy un negrito que no estoy creyendo en colores Goza mi rumba en el solar Vive mi rumba, María Buena, no quiero que llores Goza mi rumba en el solar No ves, tú no ves, tú no ves que los negros son pa' gozar Goza mi rumba en el solar 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 Ven afuera zapato viejo, dímelo Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba de la rumbero que es el manglar Goza mi rumba en el solar No ves, tú no ves que los negros son pa' gozar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar No ves, tú no ves que yo quiero ponerte a bailar Goza mi rumba en el solar Goza mi rumba en el solar Gracias.